Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de VAMOS Hoy analizamos a uno de los vehículos comerciales más interesantes de todo el mercado Un coche llegado hace unos pocos meses y que destaca por espacio, calidad, tecnología y funcionalidad El Peugeot Rifter Ahora bien, ¿tiene lo que hay que tener para triunfar en un segmento tan competido? Pues eso es lo que te voy a enseñar en este vídeo ¡VAMOS! Pero, ¿qué dices? ¿Que todavía no conoces VAMOS? Somos la mayor plataforma online de renting en España Elige hoy tu próximo coche sin moverte del sofá y disfrútalo a través de una sola cuota mensual con todo incluido Sin entradas ni dolores de cabeza, solo tendrás que conducir El Peugeot Rifter es un modelo bastante joven Llegó por primera vez al mercado en el año 2019 Y a lo largo de los últimos meses no ha hecho otra cosa que cosechar éxitos comerciales Su principal objetivo es el de ofrecer mucho espacio interior a cambio de una tarifa muy atractiva Pero sin olvidarse de la tecnología destinada tanto al confort como a la seguridad Eso sí, se enfrenta a rivales muy complicados Como pueden ser, entre otros, el Volkswagen Caddy El Citroën Berlingo El Toyota Pro Ace El Mercedes Zetan El Ford Transit Connect O el Opel Combo En su frontal destaca a través de una firma luminosa LED muy característica Que enfatiza el diseño robusto del Rifter Esto se ve reforzado igualmente por las líneas de tensión que hacen acto de presencia en su carrocería Como por ejemplo en el capó En general, sus formas son bastante robustas y cuadradas Aportándole un toque aventurero Esta percepción viene dada igualmente a través de diversos elementos Como las protecciones plásticas que exhiben los bajos En su perfil cuenta con puertas correderas para facilitar el acceso a su interior Y tanto los pasos de rueda como la zona inferior están muy marcada por diseño Si hablamos de sus medidas Nos encontramos con un vehículo espacioso Pero también compacto De esta manera, cuenta con una longitud de 4,40 metros Con una anchura de 1,85 metros Y con una altura de 1,78 metros Mientras tanto, la distancia entre ejes llega hasta los 2,79 metros Favoreciendo el buen aprovechamiento del espacio interior Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el maletero Cuya capacidad mínima, independientemente de la versión escogida Ronda los 600 litros En la zaga, presume de una gran boca de carga Que facilita la propia carga y descarga de objetos en el maletero Además, la superficie acristalada es de grandes dimensiones Lo que mejora, y mucho, la visibilidad trasera Se nota que la calidad de fabricación está muy trabajada Todos los ajustes entre las partes son muy robustos Y los mandos no solo están a mano Sino que la consola central se encuentra orientada hacia el conductor Lo cual mejora la ergonomía El equipamiento del Peugeot Rifter en cualquier acabado Es suficiente para que cualquier usuario tenga la percepción De estar conduciendo un vehículo tecnológico y seguro Así, incluye de serie en toda la gama Elementos como diversos ajustes en asientos y volante Conectividad Bluetooth para el teléfono móvil Pantalla multimedia Asistentes de cambio involuntario de carril Y de frenada automática de emergencia Regulador de velocidad o limitador Controles de tracción y estabilidad Aire acondicionado y puertos USB, entre otros Quizás por todo esto que el nuevo Rifter Obtenga una de las puntuaciones más altas de seguridad Otorgadas por Euroncap La máxima autoridad en este ámbito Por último, cabe destacar que la comodidad de sus asientos Es muy alta Y están preparados para pasar largas jornadas en ellos Sin que te canses Además, cuenta con multitud de huecos portaobjetos Y el puesto de conducción está marcado por el sistema iCockpit Con un volante bajo y una instrumentación que se ve por encima del mismo Las plazas traseras son una de las mayores sorpresas de este Peugeot Rifter Y una de las zonas en donde de verdad se nota El mencionado buen aprovechamiento del espacio interior Y es que cuenta con tres plazas individuales Con tres asientos individuales para tres adultos Y además, el espacio interior es muy bueno Tanto para las piernas como para la cabeza El Peugeot Rifter es la opción más adecuada Si buscas un coche para uso profesional Pero también si prefieres una alternativa Más orientada a los desplazamientos con tu familia Cuenta con muchísimo espacio interior Y además, su calidad de fabricación es excelente Y tampoco conviene olvidarse De su dotación tecnológica y de seguridad Por eso, si te gusta este modelo Te dejamos enlaces en la descripción Para que descubras hoy la mejor forma de estrenarlo Con todo incluido y sin necesidad de comprarlo ¡Nos vemos en la carretera!